ah y bueno 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 estamos en reach room bueno y esto que se trata se trata de... estamos enojados ya vamos a atrapar esto vamos a hacer más vamos a hacer todo esto vamos a portear carros romper carros más carros más monedita bueno ¿dónde estamos? estamos y bueno ¿y con quién estoy? estoy con mi amiguito Nach bueno bueno Nach él es el mejor youtuber del mundo bueno 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 pero antes les quería decir que se suscriban y que me sigan a mi cuenta de road para nuevos vídeos toda la semana bueno gente comencemos ¿cómo se ponen los códigos? los códigos se ponen acá abajo este pajadito Nach dice sus Nach es un grande ah espera se cerró la partida perdón Nach es el mejor de todos o sea yo vi uno de sus vídeos hoy me di cuenta así que vas acá vas el código pajadito es que se cierra ok nos vamos a poner acá y acá ok ¿cómo se ponen los códigos? es que es que no puedo porque esto es re imposible ok ¿cómo se ponen los códigos? los códigos se ponen acá este pajado este pajarito de Tutel ¿tocas? suscríbanse es verdad chicos suscríbanse a Nach y suscríbanse al canal de Fanta Buena DSR para nuevos vídeos ok ahí vamos a ponernos acá bien ok ¿cómo se ponen los códigos? los códigos se ponen acá en el pajarito de Twitter y vamos al código el código ya les digo el código primer código este es el único código que hay 10K members bueno dice saludame dice Nach saluditos a Nach es Nach saluditos bueno vamos a darle en 3 2 1 y nos da mil monedas mil monedas nos da bueno vamos a destruir toda la escuela vamos a destruir toda la escuela vamos a destruir toda la escuela la escuela es aburrida pero como vamos a agarrar ese ya dice Nach vamos a destruir este dibujo bueno chicos esto es todo del vídeo suscríbanse al canal para nuevos vídeos todos los días bueno gente yo soy Falta Games y nos vemos en el siguiente vídeo a ver vamos a hacer esto y después ya nos despedimos con Nach así que gente adiós que gente así que adiós así que gente nos vemos adiós mmmhhh o 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 Gracias por ver el video.